La actriz ha apostado por una nueva versión de la última prenda que no has parado de ver por todas partes. Ahora que están volviendo los eventos de golpe, resulta más importante que nunca encontrar unos looks asequibles para acertar en todos ellos. Las firmas low-cost se convierten en el reclamo de la mayoría, encontrando cada temporada esas prendas virals que se convierten en un sold-out absoluto en cuestión de días. Como el vestido de mango que seguro has visto por todas partes, y al que también ha caído rendida Paula Echevarría. La actriz siempre nos da la inspiración perfecta para cada ocasión, y las fórmulas perfectas para llevar las tendencias de la temporada. Su última adquisición ha sido un vestido corto morado con cuello redondo, manga larga y hombreras. Que favorece la silueta y que nos sorprende con una abertura en la parte de la espalda que lo hace aún más especial. Un diseño que no necesita mucho más para acertar, y que Paula escoge combinarlo con unos zapatos de tacón verde y un bolso de mano a juego, en contraste. Paula Echevarría apuesta por su versión morada, pero este mismo diseño estaba en clave bicolor, blanco y negro, y se convirtió en un éxito seguro en redes a los pocos días de salir a la venta. Un diseño que se convertía en la opción perfecta para looks de invitada de día, y que manteniendo la misma forma tan favorecedora, jugaba con esos colores en contraste que lo hacían aún más especial. Además de su precio asequible, 59,99 euros la mala noticia. Que no se encuentra disponible en ninguno de los dos colores en su web, así que tendrás que probar suerte en tiendas físicas. Como cualquier prenda viral de la temporada se ha convertido en un bestseller, y consigue agotarse en tiempo récord cuando vuelven a reponer alguna talla.